...y cerramos con el bengala para Gajito, Gajito de Morelia, así que vámonos a ver esta jugada desde Salinas, California, hoy sábado 24 de agosto, 2019, Los Párbaros ¡Échale música muchachos! ¡Y regresamos a la monta! Este banquero, banquero de la zona, banquero de la zona ¡Mueltas señores! ¡Hay que hacer la salida! ¡Efectivamente! ¡La vuelta sigue avanzando! ¡El banquero parece que está derrotado! ¡Quítansalo! ¡Ahí está el culo del bárbaro! ¡Paramelcos!